La barra de medida aumenta y aumenta, son como los años, no tenemos claro por qué crece, pero allí vamos, pero claro está que nos dice algo, mientras desciframos cosas de niños. La noción aparece mayormente, estoy jugando, cargado en brazos de mamá y papá, no sabemos dónde vamos, así nos pasamos hasta que llega nuestra primera obligación que es comer bien, entre lo que vemos que nos gusta o no, vamos subsistiendo. Mi madre sale en defensa mía si me caigo, mi papá no quiere que diga malas palabras, mis tíos me ven, patean una pelota conmigo, voy a la tienda y traigo algo mal una de las cinco cosas, no me olvido comprar mi golosina, alguien me vio jugar y al día siguiente lo veo colgado en mi ventana para ir a jugar, lo voy conociendo mientras trato de acordarme, llego a casa ennodado y viajo con la mente retorcida que mi madre me va a matar, llega mi segunda obligación, tengo puestos unos zapatos y un mandil para ir a estudiar, mientras mis padres me abandonan por unas horas, juro que es el peor día de mi vida. Voy conviviendo, mis compañeros son mis mejores amigos, voy a casa a seguir reforzando lo aprendido, me va entre mal y bien y luego ver algo de dibujos animados para ir a dormir. Salí del jardín y fui a la escuela, nos mudamos de casa, estamos explorando algo nuevo todos, mis zapatos de suela son predominantes, las marcas de esa plantilla son más pronunciadas, vi una pizarra enorme, la superficie de cemento, todos los padres asomados para ver si todo estaba en orden y la clase, nadie quería que empezara. Las tareas eran más y el lenguaje y los números eran muy importantes, todo giraba alrededor de una explicación sistemática. Llegaba a la casa y solo era comer y dormir para levantarme a culminar los deberes, no lo veía mal hasta que nos parecía anormal que no enviaran deberes a la casa, creía que todos estaban de buen humor, había formaciones los lunes o fechas cívicas, luego hubo abanderados por la misma razón, otros estaban con ganas de estar allí, mi compañía eran los videojuegos desde siempre, en mis vacaciones y en temporada de estudiar nunca faltaba, cuando quería no entretenerme con eso, me iba obligadamente a la computadora al terminar de ver algo que mis padres querían, una obligación adicional. Cerré el año escolar y enseguida el siguiente obstáculo era el colegio y una que otra chica, una etapa que venía solo por añadidura pero no lo entendí así. Salí del colegio, el mundo laboral me respiraba en la nuca y tenía mucho miedo de no hacer nada de lo que hacen los trabajadores, pero a la vuelta de la esquina di un examen y aprobé para entrar a la universidad. Seguí estudiando, apenas había salido de la rutina de materias para entrar a otras en específicas, conocí nuevas personas, nuevo baño, nueva vestimenta, era estar enjaulado pero con ropa de calle. Conocí el alcohol y el tabaco y todo se reducía sobre estudiar y ver qué hacía los fines de semana con mis amigos. Empecé a jugar menos videojuegos, a estar sabiendo de medios masivos, de audiencia, de analizar contenidos programáticos y saber en cada semestre para qué elegí esta carrera. Salí, me gradué, terminé despidiéndome de la universidad con los primeros que conocí. Ahora me encuentro trabajando, sin saber qué viene para después. Pero si sigo ese rumbo, mis probabilidades de estar en el efecto embudo aumentan. Hijos, una familia, una esposa, unos pocos amigos a qué visitar y pensar en ellos como mi motivación personal, ya que el trabajo demanda mucho más tiempo que antes. Me gusta pasar en los centros comerciales cuando antes no lo veía como diversión. Me gusta descansar en vez de salir con frecuencia. Se adora lo poco que nos hace feliz y ya no la abundancia.